Para nuestra Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un enorme y honroso placer saludarles en la conmemoración de un nuevo Día de Europa. Fecha que recuerda el discurso del canciller Robert Schumann, quien en 1950 expuso la idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. Hoy, cuando el presente nos encuentra encarando el mayor desafío sanitario que haya azotado a la humanidad en un siglo, de nuevo y como ya es tradicional, Europa y América Latina y el Caribe deben caminar juntas y reforzar su historia. Y esa histórica alianza estratégica y de cooperación para que la respuesta global a la crisis producida por la pandemia del COVID-19 suponga una oportunidad para generar un mundo más democrático, menos desigual y más sostenible. Una respuesta que efectivamente no deje a nadie atrás y que además refuerce el multilateralismo y proponga una senda de desarrollo que poniendo en el centro a la persona se haga cargo también de la alarmante situación ambiental a la que ha llevado a nuestro planeta los patrones insostenibles de desarrollo imperantes. La Unión Europea siempre ha sido un proyecto de esperanza, no solamente para los propios europeos, sino para el mundo y nuestra región en particular. Es el ejemplo viviente de cómo los Estados, procesando bien las lecciones de la historia, anteponen el interés colectivo a las diferencias nacionales estrechas para crear un futuro mejor para todos. Celebramos más de una década de cooperación estrecha entre la Comisión Europea y la Cepal en temas estratégicos como la cohesión social, el cambio climático, la igualdad de género y la fiscalidad. Hemos caminado juntos y también hemos ayudado a estrechar esa relación tan importante entre América Latina y el Caribe y Europa. Imbuidos en este espíritu, creemos que América Latina y el Caribe y Europa podemos trabajar juntos y cooperar para generar un New Green Deal, este nuevo pacto que tome en consideración las particularidades de cada región y cada país y que no se limite a procurar condiciones y estímulos económicos para un desarrollo más sostenible y resiliente, sino que eleve el nivel de ambición para asegurar la universalización de derechos básicos y una mayor protección social para todas las personas y especialmente mayor sostenibilidad ambiental. Si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia es que la política pública audaz, liderada por el sector público en estrecha concertación con el sector privado y la sociedad civil y la cooperación internacional, el multilateralismo, han sido y seguirán siendo claves para superar los desafíos que estamos enfrentando. Desde la CEPAL, junto a la Unión Europea y todos nuestros socios y aliados en este continente, seguiremos explorando y proponiendo nuevas vías de cooperación innovadoras para construir sociedades ambientalmente justas, solidarias y responsables en ambos lados del Atlántico. ¡Felicidades!